Y de vuelta estuvimos viendo los estrenos más arranqueados, los que están ahí metidos a terror en la palestra, de verdad que sí, duro en ese Black Friday, viernes, fin de semana, dos por uno, yo quisiera hoy una beca, hoy, eh, que tú crees, pero dónde está la villana, dónde está la villana, enfócame, ah, dónde está la villana, pero dónde, ah, ya yo sé que tú estás, oh, my God, te agarraste, Katy, man, y yo estoy, man, en el coro navideño, date tu gitano 18, así que hoy se bebe. Señores, la rumba y el coro se hace mejor con gitano 18, así que estas navidades se van a disfrutar de a duro, salud Melvin, salud para ustedes, los que están en casita, sintonizaditos, pero bien, pero bien, baja bien, verdad, baja muy, muy, muy bien, Melvin, pónteme por acá, pónteme por acá, tremenda promoción, date tu 18. Oye, el coro te encendió con gitano 18, definitivamente, ustedes que están en casita, a salud de ustedes, dale Melvin. No, pero que está bueno, de verdad, no me dije que mamá estaba a la banda, no, es que está bueno. Aquí están los muchachos, ya tú sabes, esperando para unirse al coro de gitano 18, por allá está mi amigo, cao, cao, el tuyo baja, date tu 18, date tu 18, se estaba con este Black Friday, dos por uno hoy, de verdad, uy, celebrando, celebrando, con una, date la gente mía de Isidro Borda, atención la gente mía de Isidro Borda, cuando termina, cuándome una caja, porque que esto, esto no es de que improvisaba, ¿entiendes esto? Oye, hay como cuatro cajas. No te vayas, ven, no te vayas. Eso no es que nada, el coro se enciende, en Raciado TV, así que date tu gitano 18 a partir de este momento y celebra las mejores navidades. Tú lo estás cogiendo el coro, porque yo no estoy relajando, chiquen, es poca para acá. Vete al paso, que todavía no queda mucho programa, pero lo vamos a seguir celebrando con la mejor bebida, gitano 18. Con el grito de mi sabor, sonido. Oye, qué rato, un coro. Estamos tardando conmigo, ustedes creen que en Guille, porque estamos en televisión, que no estoy bebiendo, esto es de verdad. Pa' que sepa, esto no es que hago con color, no. Cuando salía un jugo nuevo, dije, dije, dije. Sí, ajá, no, un rato. Y decían, y decían, sí, muy bueno, y qué bueno está este. Vamos a ver si terminamos el programa. ¡En el centro de provincio! ¡Aquí hay que quitarme esto, señores! Es momento de irme a una pequeña pausa comercial, porque regreso con artistas en vivo a nuestro invitado especial, No Te Muevas. Vayan a pausa, denle pa' la pausa, yo me quedo aquí, dale pa' allá. Primera pausa comercial, regresamos en breve. Esto es... Esta Navidad en Baja Serca... No te muevas, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!